Como siempre los artistas tucumanos se destacan no solo por su talento sino también porque siempre están dispuestos a dar una mano al que más lo necesita. Bueno, este es el caso de los muchachos de La Zapada que van a hacer un concierto realmente lindísimo. Este día sábado van a presentar las canciones de lo que va a ser su cuarto álbum de estudio pero todo esto va a tener además un fin solidario porque todo lo recaudado esa noche va a ser a total beneficio del merendero de Los Vázquez. Pero atención porque no te van a cobrar una entrada. La entrada se va a canjear por un alimento no perecedero preferentemente hierba, harina, azúcar, leche en polvo todo lo que sirva para brindarles la merienda a estos chicos. Así que está realmente buenísimo colaborar y disfrutar por supuesto del talento de los chicos de La Zapada. Repito, día y hora. Sábado 2 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Así que todos a colaborar. Esta vez decidimos hacerlo totalmente a beneficio del merendero de Los Vázquez que es un merendero que necesita mucho de nosotros y los artistas no podemos estar ajeno a alguna situación que se está viviendo. Pero además vamos a aprovechar esa oportunidad que vamos a tener contacto con la gente que es este sábado 2 de noviembre en el Teatro Rosita Ávila para adelantarle las canciones del cuarto disco. Ese cuarto disco que se grabó totalmente en la Nizacate Córdoba en la casa de Jorge Rojas y en el cual él también tiene participación en una canción y su hermano en otra. Queremos volver a las raíces folclóricas que tiene La Zapada en el norte tucumano sobre todo pero bueno, sin dejar de lado lo que hace el repertorio nuestro ya anterior también le contamos a la gente que ya nos conoce que el repertorio de La Zapada no solamente es folclore tradicional también tenemos folclore latinoamericano que también vamos a tocar los temas que ya la gente conoce pero la idea de este cuarto disco es volver a las raíces folclóricas argentinas más sobre todo tucumanas que nos identifican en el país. La gente tiene que acercarse por el teatro que está abierto a partir del día de hoy Exactamente A partir de las... ¿No me acuerdo la hora de viernes? ¿No me acuerdo la hora de viernes? ¿No me acuerdo la hora de viernes? Perfecto Viernes y sábado también tienen que acercarse con un alimento no precedero que en este caso puntualmente es harina, es grasa, es levadura Pues es yerba mate, azúcar, leche en polvo Esos elementos que necesita el merendero porque la gente que lo atiende y colabora se encarga de elaborar el pan propio Exactamente Así que sería puntualmente lo que estamos necesitando para el teatro Canjeamos esos alimentos por una entrada Como mueren las tardes sin sol ¿No? ¡No! ¡No! ¡No!